Lin Yan es uno de los traductores de literatura hispanoamericana más reputados de China. Entre sus traducciones destacan las obras completas de Jorge Luis Borges. El maestro Lin ingresó en 1955 en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing para estudiar castellano, un idioma desconocido y difícil al que ha dedicado desde entonces el resto de su vida. Yo imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Con esta frase de su admirado, Borges expresa su cariño por su profesión, el reputado traductor literario chino Lin Yan. Tengo, a mí me parece, una predilección por la versión china de obras completas de Borges. También estoy muy satisfecho de que esta versión china ha sido elogiada por la señora María Kodama, viuda de Borges, a quien hicimos llegar a China a presentar al acto de presentación de obras completas de Borges en versión china. Lin trabajó como redactor en la revista Literatura Mundial desde 1977, lo que le abrió una ventana al mundo literario hispano. Durante los últimos 40 años ha publicado en China obras como Rayuela de Cortázar, Cien años de soledad de García Márquez y Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, etc. Algunos de los autores incluso llegó a conocerlos. Recuerdo que el que más me impresionó fue Ernesto Soto, porque a todos ellos hice una misma pregunta. Si tuviera usted que definir qué es la literatura para usted, ¿qué nos diría? Él me decía, tanto la literatura como la pintura, porque el escritor era también un pintor, tanto la literatura como la pintura es un arte que el hombre puede manejar para expresarse. El maestro Lin solo tiene la manda a una cosa, que las obras chinas traducidas al español todavía sean pocas. El idioma es una herramienta, pero no solamente, sino que también es un puente, un puente para facilitar el enlace entre China y el mundo hispánico. A su edad, Lin Yian sigue trabajando y tiene un consejo para los que empiezan. Yo creo que a los hispanistas chinos jóvenes les digo solo una palabra, el amor, porque el trabajo se hace auténticamente solamente con el amor. Espero que nos animemos con el lema.